Ya conocemos más detalles del futuro más inmediato de Mbappé. Según informa Carlos Carpio en marca, Kylian y el Real Madrid ya tienen un acuerdo firmado para que el francés se convierta en flamante jugador del equipo blanco. La mirada de Kylian ya apunta al Madrid. El Real Madrid y Kylian Mbappé firmaron hace dos semanas el acuerdo que unirá al delantero francés y al club madrista durante las próximas cinco temporadas. La negociación fue rápida, comenzó en las primeras semanas de enero y en ellas el Madrid consiguió su objetivo prioritario de hacer encajar la ficha del futbolista en la tabla salarial. También logró reducir el importe de la prima de fichaje acordado en mayo de 2022, 130 millones, así como el porcentaje de los derechos de imagen. No se espera que el Real Madrid haga el anuncio oficial de este fichaje antes de los últimos días de la presente temporada.